Doctor Carlos Palombo, director del hospital, buenos días. La primera pregunta es, ¿qué está pasando con el tema de las vacunas gripe A? Si hay alguna denuncia hecha. ¿Qué tal? Buenos días. En el día de ayer a la mañana, cerca de las 7 y media de la mañana, se me consulta desde la Secretaría de Gobierno, si desde el hospital municipal o desde el área de salud se había destinado algún equipo de vacunadores para el corralón municipal, para vacunar contra la gripe. Luego de confirmar con la gente encargada del área, bueno, podemos decir que no, que nosotros no habíamos destinado ningún grupo de vacunación en terreno para esa repartición. Y bueno, por lo que podemos saber luego, un grupo de personas se presentó en el lugar para vacunar contra la gripe a todos los empleados del corralón municipal dentro del ámbito del área de trabajo y el horario de trabajo. Aparentemente inyectó, pues ni siquiera sé decir si es a vacunar, porque no sé qué realmente han aplicado, a todos estos empleados con algo que dicen sería para la gripe A. La realidad es que, obviamente, eso ha sido un acto ilegal en el sentido que no ha cumplido con ningún protocolo ni con ninguna normativa que el Ministerio de Salud de la provincia marca cómo son las campañas de vacunación y el protocolo a seguir en toda vacunación. Ni siquiera había pedido autorización a esta dependencia municipal ni a aquella para hacer la vacunación en terreno. Así que se procedió a hacer realmente una denuncia policial en el día de ayer a la mañana, junto con el director de planeamiento, el arquitecto Wedelman, como encargado del sector, de la presencia de estas personas y lo que habían hecho, y yo como responsable de salud del municipio, testimoniando de que no había sido repartición de salud oficial que se haya presentado allí. ¿La vacunación se llevó adelante dentro del corralón? Por lo que tengo entendido, sí, ni bien iba llegando cada uno de los empleados, se los vacunaba allí. Y bueno, ahora quedará todo en manos de la justicia investigar a los responsables de esto. Y bueno, desde ya que nosotros, ante la preocupación de por lo menos atender en el posterior a cada uno de estos empleados, en el día de hoy van a estar viniendo hacia el hospital para el control del área de inoculación, de inyección y de aplicación, a que por lo menos no haya ninguna reacción adversa local como se debe hacer con cada aplicación. Usted que participó en la denuncia, ¿quiénes fueron denunciados? No tengo en este momento los nombres de las personas aparentemente vinculadas con el corralón o algo por el estilo. Sé que son dos empleados municipales que participaron de la movida en cuanto a la promoción de la situación de vacunación y de una enfermera de aquí, de la dependencia del hospital municipal. Una de las complicaciones que se podría tener por este tipo de vacunación es que se haya perdido la cadena de frío de las vacunas. Claro, a eso me refería cuando decía sin cumplir las normativas del protocolo. O sea, toda vacuna debe conservar una cadena de frío, debe aplicarse de cierto modo, se debe hacer un pequeño cuestionario previo a la persona para el tema de las alergias y demás. Se le debe advertir sobre las complicaciones que pueden ocurrir. Y aparte, chequear que realmente el lote de vacunas sea un lote autorizado por ANMAD o por el Ministerio de Salud y realmente en ese caso no tenemos ninguna información.